¿Os ha gustado? Margarita, pan Tengo dicho siempre A mí las canciones bonitas son las de amor Normalmente en unos berenjenales El mundo no está bien hecho Entonces a veces hay que intentar mejorarlo Pero no voy a mejorarlo yo solo Bueno, es broma Miedo es algo que habla de estos tiempos De miedos De mi estrictis personal De mis miedos Pero creo que de algo mucho más latente Que es el miedo que nos domina Y que nos tiene ahí sentados en las sillas Y que hace que Los que nos quieren gobernar Los que manejan Las armas, los que manejan La industria farmacéutica Los que manejan el poder Estén muy contentos con nuestro miedo Y lo manipulen como marionetas O las manipulen a su antojo Miedo Hoy quiero hablar de todo eso Que me atenaza y me da miedo Y porque dicen Que cantando Salen los demonios del cuerpo Estoy ardiendo en el agua Estoy ahogándome en el fuego Hoy quiero hablar del río de Ampar Que me atrapó como a un insecto Quizás alguien mintió mi foto Dentro de un congelador Tengo miedo Alguien me odia y no conozco Su rostro en el retrovisor En el retrovisor Tengo miedo Miedo de perder la razón Miedo de la soledad Miedo de hacer el amor Tengo miedo Gritar Miedo de ser tan feliz Miedo de mi libertad Miedo a no saber de ti Miedo de ser tan feliz Tengo miedo Tengo miedo Miedo de ser tan feliz Miedo de ser tan feliz Hoy la ciudad está tranquila El sol se pone Y el mar brilla Pero me buscan los fantasmas Que bajan por las cañerías Quizás un dios Fue quien clavó Agujas en mi corazón Y el muñequito Se pregunta Si él me soñó ¿Qué le hice yo? ¿Qué le hice yo? Miedo de perder la razón Miedo de la soledad Miedo de hacer el amor Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Miedo de ser tan feliz, miedo de mi libertad, miedo a no saber de ti, tengo miedo, vida. Miedo de ser tan feliz, miedo, vida. La guitarra que he estrenado hoy en directo, era de Javi y era la guitarra original de Leonard Cohen. ¿Quién era? Habla, habla. De John Lennon. ¿Cómo? De John Lennon. Ah, de John Lennon. No se sabe quién es. Por si algún testista ahí yo luego se lo puedo explicar. Pero no era esta, era una parecida. Ah, bueno. Yo lo que hizo fue quitarle el color y bueno, luego la patentó y de hecho hay una John Lennon carísima que se llama la John Lennon Revolution. Pero es de pifón, era una guitarra muy barata, la tocaban todas las guitarras. Es de pifón. Dulce. Aplausos. Aplausos. Aplausos.